El director de la Policía Nacional y el subdirector ejecutivo, junto al jefe de Policía de Maldonado y su comando, estuvieron presentes en el egreso de la 35ª tanda de agentes de Policía de Maldonado, denominada Dr. Mateo Fabra. Hoy no solo egresamos como policías, sino como guardianes del pueblo y auxiliares de la justicia. Aceptamos con humildad y responsabilidad que se nos confía y nos comprometemos a cumplir nuestro deber con honor, valentía y pasión, donde cada uno de nosotros sea un faro de esperanza y seguridad en nuestra comunidad y que nuestro legado perdure como un testimonio del servicio público en su más noble expresión. Por su parte, la directora de la Escuela de Policía de Maldonado se refirió a parte de la preparación que los alumnos recibieron, siendo la primera tanda del curso de formación de agentes del interior del país que egresan capacitados en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y rescatista a nivel primer respondedor. Agradecemos al equipo de trabajo de la Brigada de Guardavidas de la Intendencia Municipal de Maldonado, los cuales nos brindan amplios y prestigiosos conocimientos de reanimación cardiovascular, capacitando a los alumnos y a todos los efectivos policiales departamentales. Para ir finalizando, quisiera resaltar que esta promoción hoy egresa con la capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Nuestro agradecimiento a los capacitadores del CCU y con el curso de rescatistas nivel primer respondedor, capacitación llevada a cabo por los efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos, los cuales le brindaron sus importantes conocimientos para que estas dos capacitaciones fueran posibles realizarlas. Gracias. 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 Gracias.